¡Hola, hola! Soy Marucilla y Café desde Colombia y este es mi video de agradecimiento para mis suscriptores. Queridos amigos, llevamos un año compartiendo este espacio. Tú has dedicado parte de tu tiempo para encontrarte conmigo en esta red. ¿Has recorrido a mi lado gran parte de este camino? Solo nos separa la pantalla del computador o del celular. ¿Has juntado tus manos con las mías de manera virtual? ¿Te has dejado arrancar alguna que otra sonrisa? ¿Has compartido conmigo algún momento de reflexión o meditación? ¿Te has acercado a mi mundo creativo y has compartido conmigo algún momento de inspiración y de creación? ¿Has compartido conmigo algún momento de inspiración y de creación? ¿Has compartido conmigo algún momento de animación y de creación? ¿Has compartido conmigo algún momento de inspiración? y llevarte siempre un pensamiento positivo y de imponderamiento. Porque estoy convencida de que el arte es la herramienta que va a llenar el mundo de amor. Quiero que continuemos juntos pintando el cielo con muchos globos de colores. Quiero que sepas que eres capaz de escribir tus sueños sobre el infinito cielo, más allá de las nubes, el sol y las estrellas. Que todo lo que soñamos es posible cuando tenemos fe, persistencia y constancia. Hoy te doy infinitas gracias por hacer parte de mi canal y por todo el apoyo recibido en este año. Gracias a mis queridos mil suscriptores y algo más. Un abrazo desde Colombia. Gracias.